El partido de Berazategui fue inicialmente una zona rural del partido de Quilmes. La ocupación de las tierras en forma efectiva y permanente fue muy lenta. Los centros poblados irán surgiendo progresivamente hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde 1887, las antiguas chacras de la región se transforman en establecimientos destinados a la cría de animales y tambos, concentrándose en Berazategui, un nutrido de tamberos, en su mayoría vascos, provenientes de las regiones españolas y francesas. La situación cambió a partir del 31 de diciembre de 1872, con la llegada del ferrocarril, en el cual se enviaban hasta 500 tarros de leche por día a Buenos Aires. José Clemente Berazategui fue quien donó las tierras para que se construyera la primera estación de la zona y, como era costumbre, fue bautizada con su nombre. Por lo cual, el partido tomó el nombre de Berazategui. El apellido Berazategui, de origen vasco, es el correcto, pero un error ortográfico transformó la letra S en Z y lo convirtió en Berazategui. La industria es una parte fundamental de la historia del partido. La industria es una parte fundamental de la historia del partido. 1960. El 4 de noviembre de ese año llega a la autonomía tan pedida por los vecinos. Así, definitivamente, la historia del partido tomó el rumbo industrial que hoy la caracteriza. La industria es una parte fundamental de la historia del partido. Agrupación Felipe Vallese, junto a la cultura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.